Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos todos a la mesa de microficción y ensayo en el marco de la Feria Nacional de Libro de Escritoras Mexicanas, la FENALEM 2022. Mi nombre es Mara Salazar Sánchez, yo soy, bueno, de formación periodista, soy guionista en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, soy acambarense y por eso doblemente estoy contenta de estar aquí moderando, de tener el honor y el gusto de moderar esta mesa de microficción y ensayo con cuatro escritoras mexicanas que, bueno, pues les quiero presentar. En este caso son dos que nos van a presentar obras de microficción, de micro relatos, que es un género, bueno, a mí me parece muy interesante porque nos presenta historias breves, pero nunca sencillas, historias que de verdad son un golpe duro a las emociones y que, bueno, ellas nos van a contar más sobre sobre este género que es la microficción. Y también tenemos dos escritoras que nos van a presentar obras de ensayo. Este género que es el ensayo literario, un género completísimo que nos presenta información, pero nos hace analizar, nos hace reflexionar, que tiene pues toda una dimensión estética y una pues amplia sensibilidad. Y que, bueno, puede ser tanto como un libro, ¿no? El ensayo, un libro. Y la microficción, pues son seres de historias de 50 palabras. Entonces, bueno, es una mesa peculiar, una mesa especial y ya no voy a hablar más. Quiero presentar en principio a nuestra primera invitada. Bueno, les doy la bienvenida a las cuatro, pero en principio quiero dar la palabra a la escritora Trista Aún. Trista nació en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en 1971. Es licenciada en educación con especialización en administración y gestión educativa por la Universidad de Guadalajara. Estudió el diplomado en creación literaria por la SOGEM en Guadalajara. Fue seleccionada en el programa de publicaciones 2018 del Instituto Sinaloense de Cultura para la serie Ex Libris en la categoría de cuento con la obra Madre en Llamas, del editorial ISIC en 2018. Obtuvo misión honorífica en el concurso nacional de creación literaria en 2018 con el cuento solicitud de empleo. Premio nacional de novela breve Amado Nervo en 2019 con la novela Tras Bambalinas del editorial Delirio en 2021. Becaria del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco en 2020 con la obra Devastaciones Cotidianas. Editorial Seca en 2021. Seleccionada en el cuarto concurso nacional de cuento corto de escritoras mexicanas también en el 2021 con el cuento La Última y nos vamos. Y en esta ocasión en la FENALEM 2022, Crista nos va a hablar de su obra Devastaciones Cotidianas. Crista, adelante. Hola Mara, muchas gracias. Qué alegría estar otra vez en esta fiesta. Es mi segunda oportunidad de participar y la verdad es que siempre lo tomo como un privilegio, como pues también una fiesta para todas nosotras. Y pues sí, como bien comentabas, hoy les traigo este libro que se llama Devastaciones Cotidianas. Este, me sumo a esta divulgación del género de la minificción. Es un género que yo me he adentrado como reto por lo complejo que puede ser escribirla, pero también por lo gozoso. Reúno 62 minificciones. Son 62 minificciones que fui trabajando a lo largo de aproximadamente unos seis años. Este, y la fui acumulando para poder, este, crear un bagaje de minificciones que cuando terminé dije, bueno, pues giran todas en torno a un tema que nos duele a todos, ¿no? Que es, este, esta violencia que a veces, este, perdemos la sensibilidad ante ella. Y, y exploré algunos escenarios a través de este género que es la, la minificción. Este, algunos son tan cortos como uno o dos párrafos y otros son un poquito más nutridos como, perdón, uno o dos líneas y otros más nutridos como un párrafo. Sin embargo, para mí el personaje principal de todas estas devastaciones es el silencio. Y, 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 y es, es para mí importante recalcarlo porque yo puedo ofrecerle al lector algo con lo que esté escrito, pero será él el que va a construir todo lo demás en el, en el silencio que le permito que, en el que se envuelva, ¿no? Con, con esta, con este género. Es muy probable que el título nos anticipe de qué va. Eh, lo que sí es que, si bien son devastaciones, eh, traté de rescatar lo más importante que es que todos los personajes a los que yo someto a estas situaciones fueran humanos y que la condición humana fuera lo, lo principal. Sí, deseo de todo corazón que ningún lector se vea reflejado en estas historias, pero sí la intención de que regresemos a la sensibilidad que quizá hemos perdido un poco por la cotidianidad con que vemos estos escenarios de dolor, de pérdida, de, 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 de duelo, este, que son algunos de los escenarios que exploro en, en devastaciones cotidianas. Eh, la frecuencia con que nos vemos, eh, bombardeados a veces con noticias, a veces nos, nos impide, eh, ya volver a, a, a asombrarnos, a, a ponernos en los zapatos de otros. Y por ahí va más o menos la intención que yo tengo con devastaciones cotidianas. Eh, son temas fuertes, eh, está presente la violencia, la muerte, las desapariciones, el suicidio, la enfermedad, eh, la migración y por supuesto no puede faltar en una devastación cotidiana la salud mental. Y son todos temas que, que trato de abordar de distinta u otra forma porque también me voy a escenarios muy realistas como también me puedo ir a escenarios fantásticos que es un, un elemento que la minificción nos, nos permite que podamos, este, transitar ciertas, este, eh, temas que puedan ser muy duros a través de, de distintos, este, técnicas narrativas o recursos, ¿no? Entonces, este, este, y pues nada, eh, un, un elemento importante de devastaciones cotidianas y creo que es la bienvenida que le da a, al lector es su epígrafe, que es, no soy más que una piel cubierta de dolor. Eh, esta frase la tomé de las uvas de la ira de John Steinbeck y, y, pues es esto, ¿no? Es que como personas, como humanos, pues siempre estamos envueltos en, en algo muy sensible como es la piel y, y el dolor que, que nos caracteriza por, por sentir y transitar generalmente en el día a día y hacer una coraza. Entonces, este, este, más o menos por ahí va la idea de, de devastaciones. Eh, quisiera resaltar que, que es un, un trabajo que si bien me tomó seis años, este, eh, eh, trabajar y reunir, eh, una vez que me atreví a, a enviarlo a convocatoria, pues tuve el gusto y la fortuna de que es el primer libro que el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco publica de este género. Entonces, eh, para mí es muy gozoso saber que se abren las puertas a la promoción, a la publicación y a la divulgación del género, que, que no, no es que esté de moda, no es que, digo, no es, no es nuevo, eh, pero, pero sí, como escritoras de este género, a veces nos topamos con la, con el muro de, 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 que no siempre le apuestan al género. Eh, le ponen mucho peso a lo que está en tinta y no a lo que dice la tinta. Entonces, este, me, me, me alegra mucho que, que mi obra se sume a, a darle esta notoriedad que merece la, la minificción. Quiero ser muy breve, sé que seguimos, este, con el tiempo encima y, pues, si me, me tomo la libertad, les leeré tres, tres, este, textos y ya les cedo el, el micrófono a mis, a mis colegas que, que también yo estoy deseosa de, de escucharlas. Bueno, esta se llama, huyendo del invierno. Abandonan el espejo de agua, salen en cardumen, nadan contra corriente por la ancestral e instintiva ruta. Son carnada de otros peces, historias inconclusas, miedos, sueños frágiles y rostros húmedos. Nadan por impulso, enfrentándose a corrientes que se revuelven y arrecian gélidas. Acometen por un océano desolado, dejando un rastro de sangre que se diluye en el agua salada que a la vez les cura las heridas. Banco de pequeños peces, cansados, hambrientos, disminuidos peces. Colorida especie que llega al estuario con la marca de mil anzuelos en la boca. Pequeños peces que quien no sabe de su travesía, los confunde con pirañas. Cuidado en los detalles. Al caer, la mujer siente en las piernas la dureza del mármol y en el abdomen un intenso dolor. La cara le arde, el pómulo le quema, la boca le sabe a metal. Con el oído que no le zumba, lo escucha decir, ¿acaso estás idiota? Te dije que plancharas el pantalón sin raya. Selva El chico avienta el arma al suelo y se tumba en la hierba. Cierra los ojos y aprieta la tierra húmeda entre los puños. Queriendo calmar la respiración, se concentra en el canto de los grillos, en el viento que mece las plantas y en el aroma de las orquídeas salvajes que suben por los troncos. Las moscardas que revolotean a su alrededor lo desconcentran. Abre los ojos para espantarlas. Mira las estrellas tintineando en el firmamento. La espesura de la noche se corta con una intermitente luz que le recuerda las noches de truenos y relámpagos que anunciaban tormenta. Con las manos heladas, se hace un ovillo abrazándose a las piernas y cerrando una vez más los ojos, evoca la voz de su madre gritándole Vamos amor, deja ya de jugar a los soldados. Vuelve a casa, es hora de cenar. Gracias. Muchas gracias, Krista. Pues sí, a mí de esta obra, Devastaciones cotidianas, pues me asombra la meticulosidad con la que eliges cada una de las palabras de estas historias y cómo prescindes de otras, ¿no? Prescindes de otras palabras, quitas esas ideas para que el lector las ponga en su mente e interprete la historia. Me llama mucho la atención cómo la microficción es tan parecida, pues tiene toda esta carga poética, tiene también mucha similitud con el cuento. En cuanto a lo poético, pues sí, se parece mucho de repente a los haikus, ¿no? Estos pequeños poemas que en tan pocas palabras dicen tanto. Y pues es una obra que como su nombre lo indica, nos deja devastados y lamentablemente, pues es de manera, como dices, tu cotidiana. Porque son situaciones que lamentablemente ocurren, sobre todo en nuestro país, día con día. El tema de las violencias, el tema de estos duelos tan, de verdad, tan, 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 tan dolorosos que tienen que ver con la violencia de la que todos somos testigos y que de una manera u otra pues nos pegan. Y aunque querramos cerrar los ojos a esto, pues no, no es posible ni tampoco es lo adecuado. Bueno, entonces, pues muchas gracias, Trista. Gracias por compartirnos este libro que es Devastaciones Cotidianas. Y pues damos paso. Gracias. Damos paso a otra de las escritoras invitada en esta FENALEM 2022. Creo que omití decir que tiene como sede el día de hoy la ciudad de Acámbaro, Guanajuato. de la que, pues yo soy originaria y en donde está mi corazón la mayor parte del tiempo. Y bueno, pues vamos ahora con Angélica Santaolalla. Ella también nos va a presentar una obra de microficción, de micro relatos. Angélica nació en 1962 en la Ciudad de México. Es poeta, escritora, historiadora y maestra de español y creación literaria, cuento, minificción y poesía para el Instituto Nacional de Bellas Artes, INVAL y diversas instituciones públicas y privadas. Es egresada de la UNAM como licenciada en periodismo y comunicación colectiva. Además, es egresada de la ENA como maestra en historia y etnohistoria. Y de la SOGEM es diplomada en creación literaria. Fue primer lugar en el concurso de cuento breve del diario El Nacional en 1981 y del concurso de cuento infantil Alas y Raíces a los Niños en 2004. Segundo lugar en el quinto, Certamen Internacional de Poesía Victoria, siempre 2008 en Argentina y también menciona honorífica en el primer concurso de minificción, IR, UNAM, en su tinta en 2020. Segundo lugar en el concurso semanal Crónicas de un virus sin corona, convocado por la OACM también en 2020. Publicada en más de 100 antologías internacionales, físicas y virtuales, de ensayo, minificción, cuento, poesía y teatro, así como en diversos diarios y revistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente. Autora de 16 publicaciones propias de poesía, cuento, minificción y novela. Además, Angélica ha sido jurado de importantes concursos de poesía narrativa, minificción nacionales e internacionales. Parte de su obra ha sido traducida al rumano, portugués, inglés, italiano, chino, catalán y árabe. Nada más y nada menos. Angélica, muchas gracias por estar aquí en esta mesa. En esta ocasión nos vienes a presentar un libro también muy interesante y muy rico de mis relatos que se llama Funambulistas. Adelante, Angélica. Gracias, Mara. Gracias, hermosa. Pues antes que nada, darle las gracias a la organización de la FENALEM, a todas las chicas que andan ahí trabajando, duro y tupido. Y por supuesto a Cristina Aliciaga, que aunque ya no está aquí, fue la fundadora y pues por ahí anda, supongo, vigilando cómo va su hijo. Y bueno, sí, efectivamente vengo a presentarles esta. Es una plaquete que se llama Funambulistas. Funambulistas es micro relato y esta es la segunda edición. La primera afortunadamente se agotó en los tres primeros meses de este año y tuve que mandar a hacer esta segunda edición de Eterno Femenino Ediciones de Noemí Luna García. Y bueno, no me puedo quejar, le ha ido muy bien a este pequeñín. Esto de presentarse uno solo siempre se me ha hecho así como un poquito raro. Entonces, yo quisiera más bien comenzar leyendo una breve reseña que escribió aquí en la contraportada nuestro querido maestro Agustín Monsreal para Funambulistas. Dice así, Angélica Santaolalla plantea un conflicto existencial verdaderamente interesante en la inquietante figura de Dios. La propuesta es que el lector mantenga el equilibrio emocional ante el horror, ante el terror de esas cosas de la vida íntima y cotidiana que no nos atrevemos a expresar. Es parte importante de la escritura de la minificción reflejar aspectos fundamentales de la condición humana y esa es también la moción en estos textos donde la tercera persona es el ojo omnisciente de Dios mirando nuestros miedos al filo del bien y del mal. La autora, al final, nos deja cuestionándonos ¿qué nos puede salvar de nuestra propia sombra? Angélica Santaolalla sabe que tiene algo entrañable que decir y lo sabe decir muy bien. Un abrazo y gracias al maestro Agustín Monsreal que ahorita está pasando por unos momentos difíciles por salud de un familiar suyo. Mi agradecimiento y bueno, lo que yo puedo decirles de funambulistas, de estos funambulistas es pues básicamente voy a tocar dos puntos uno que es el título y el eje que conduce todos los textos que hay aquí dentro. Son 30 minificciones o micro relatos que tienen como eje la violencia. Veo que Crista y yo estamos así como que también en la misma sintonía, la violencia de manera física, psicológica, emocional. Hay muchas formas, la violencia cotidiana se puede manifestar de muchas maneras y sobre todo en estos momentos de nuestro mundo en el que somos azotados por múltiples, múltiples formas de violencia. Esa violencia nos pone a todos en la cuerda floja que es el subtítulo de esta plaqueta. Se llama Minificciones en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque somos como esos equilibristas del circo que vamos en la cuerda floja tratando de conservar el equilibrio con mucha voluntad y a veces lo logramos y a veces no y a veces nos caemos y bueno, siempre la intención es levantarse. El maestro Montreal habla aquí de horror, habla de terror, que no es ese horror de las películas. No necesitamos ese horror cuando el horror más terrible está en la cotidianeidad, como lo mencionaba Krista hace unos minutos, ¿no? Y tú, Mara. Entonces, bueno, creo que la mejor manera de presentar esta plaqueta es precisamente con los propios textos que están en ella. Para elegirlos traté, voy a tratar de establecer un diálogo con lo que van a hablar mis compañeras o lo que ya habló Krista, por ejemplo. Entonces, el primer texto que Krista nos habló de esas devastaciones cotidianas, este texto tiene que ver con eso y se llama Jardinería. Retiraba con sumo cuidado el polvo de las hojas hasta que asomara el verde. Arrancaba las ramas secas que opacaban su belleza natural. Removía la tierra con los dedos retirando abrojos y hablaba con ellas, con las plantas del jardín, siempre atentas, que se alegraban al verla y no ahogaban sus palabras en una imperturbable taza de café. El segundo texto está dedicado para Ana Vargas que sigue después de mí y que nos va a hablar de estas queridas escritoras mexicanas Elena Garro y castellanos cuyas parejas fueron bastante inconsecuentes con su oficio de escritoras. El texto se llama La conclusión. La conclusión de la historia llegó inesperada pero definitiva. Los personajes surgían la solución al conflicto cuando un portazo y un grito interrumpieron el flujo de la narración. ¡Pronto! ¡Hazme un sándwich! ¡Urge! ¡Muero de hambre! El hombre puso la pelea de boxe en el televisor añadiendo a la escena vigorosas arengas y estridentes campanazos. Lo que urgía era respeto y una habitación propia. Ella cerró la computadora, la metió en el bolso junto con sus documentos más importantes y salió de la casa colocando el punto final. De cualquier modo, en la aburrida la cena ya no había pan ni aderezos ni mermelada y se había terminado el jamón. El tercer texto está dedicado a Mónica Maidez que es nuestra con quien cerramos esta presentación y quien nos va a hablar de feminicidios, de los feminicidios. El texto se llama Nunca te dejaré. Nunca se le hubiera ocurrido usar guantes para tocar a su hija. La piel de los bebés es suave como el terciopelo. Luego, al llevarla al colegio por primera vez, tomar con fuerza su manita fue la promesa sin palabras de que no la abandonaría. Más tarde, el tacto sedoso entre sus dedos de las hebras de su largo cabello al peinarla para ese baile especial permanecería intacto en su memoria. Tampoco olvidaría el temblor emocionado en sus mejillas al mostrarle su primer pago como secretaria. Tocar, acariciar son actos de amor. Por eso se convirtió en madre buscadora. Aunque no tuviera el papel que dijera que estaba autorizada para defender el derecho de su hija a estar con ella en cualquier circunstancia. Porque ellas desaparecen y nadie hace nada. Porque las lágrimas le regaron la voluntad. Por eso recorría montañas, llanuras y barrancos. Por eso escarbaba la tierra con esos guantes que arrojaría muy lejos cuando estuviera segura de que los zapatos, la playera, los huesos enterrados ahí donde la policía dijo que no había nada fueran de ella. Porque estaba segura de que aún muerta Araceli sabía que nunca la abandonaría. y el último texto está dedicado a mí porque me encanta este texto, lo amo porque además fue una de mis primeras minificciones publicadas en el extranjero. Esta fue publicada en Chile y porque el amor y la esperanza siempre salen al quite y esa es una de las finalidades de esta plaquera. La luna sale para todos. Cuando le empezaron a crecer los colmillos su madre la encerró en la habitación más alejada de la calle. Su padre mandó construir una ventanita abatible en la puerta para proporcionarle alimento pero ella prefería las lombrices que entraban por el orificio del muro que daba al jardín y los murciélagos que su hermanito atrapaba y le llevaba escondidas en verano. Una noche un rayo de luna tocó sus mejillas. Se agarró de él con todas sus fuerzas y dejó la casa con el primer asomo del sol. Caminó entre troncos caídos hasta encontrar un mar que engrosaba cada paso bajo sus piernas. Las olas venían de ambos lados de sus brazos y se unían en un techo líquido que ella podía tocar con la punta de sus dedos. Adentro todo era fresco y azul. Una pequeña barca llegó hasta ella y le ofreció una mano que no dudó en tomar. Tenía las garras más hermosas que jamás hubiera visto. Gracias, chicas. Les recomiendo compren Funambulistas. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Gracias por compartir con nosotros estos micro relatos de Funambulistas. A mí personalmente lo que he leído de Funambulistas me ha dejado pues me ha sacado de mi zona de confort. Está uno muy tranquilo y empieza a leer estas historias tan breves pero que pegan de verdad de manera tan contundente en la emoción estas vueltas de tuerca que tiene cada una de las historias que con este toque de ironía que de verdad se vuelven memorables y dan ganas de leer más y más. Además, cada una de estos micro relatos yo los leo y los releo para encontrarles nuevos sentidos, nuevas cosas, nuevos significados. Entonces, pues, es imposible también no vernos ahí identificados, reflejados de alguna manera en ellos con cierto temor, con mucho dolor también. Mira, por ejemplo, está esta figura de las madres rastreadoras, buscadoras de sus hijas e hijos desaparecidos que hay pues tantas y tantas en este país también. Y bueno, pues, son temas que se ven repetidos en las obras de cada una de ustedes de diferentes maneras, el tema de las violencias a las mujeres y hacia las niñas también, el tema de este, pues, en fin, ¿no? Todas las, estas situaciones que, de las que somos testigo y de cierta manera víctimas también, o de personas cercanas a nosotros, lamentablemente. Pues, eso es este, esto de los funambulistas. Muchas gracias, Angélica. Y bueno, pues, ahora de los micro relatos vamos a dar paso al ensayo, ¿no? Al ensayo que es, pues, como decía yo, este género tan completo, tan profundo, este, del cual nos va a hablar en primer lugar la escritora Ana Vargas. Ana Vargas es licenciada en ciencias de la comunicación con especialidad en gestión cultural y políticas culturales. es maestra en teatro y artes escénicas. Es directora y fundadora del Globo Teatro que lo fundó en 2006 y de Globo el arte y cultura que en 2011 ha dirigido más de 20 obras de teatro. Ha sido antologada en el libro Tercera Llamada de Christian Frasmussen en 2015 y nominada al premio Generosas en 2019. por la asociación Ellas Mujeres y Filantropía por su labor en el Globo Arte y Cultura. Su obra aparece en la publicación La Rebelión de lo Cotidiano del programa Ellas Premio Generosas en 2019. Participó en la Feria Nacional del Libro de León en 2020. Es autora de las antologías La Mujer en la Escena Teatral Latinoamericana de Cara al Siglo XXI. Memorias de los Encuentros 2015-2018 Coedición El Globo Arte y Cultura Escuela Superior de Artes de Yucatán ESAI además de Elena Garro Rosario Castellanos y Antonieta Rivas Mercado Antología de los Encuentros 2018-2020 Coedición Sede Culta El Globo Arte y Cultura y Azul Turquesa y bueno en esta ocasión en la FENALEM 2022 Ana Vargas precisamente nos va a hablar de este ensayo Garro Castellanos y Rivas Mercado La Mujer en la Escena Teatral Latinoamericana bienvenida Aña adelante bueno pues muchísimas gracias yo me siento profundamente honrada de estar en esta mesa después de escuchar a Crista y Angélica y bueno muchas gracias a la organización a la FENALEM por todo el esfuerzo tan grande que están haciendo de permanecer y de seguir en estos espacios de no dejar los espacios que ya estamos ocupando las mujeres en esta visibilidad seguir en el trabajo y sobre todo de ser ahora sí que tomados de la mano mujeres y mujeres para seguir adelante en este camino y como bien dices a mí me toca presentar este libro que es una antología de ensayos dedicados a Elena Garro Rosario Castellanos y Antonieta Rivas Mercado este libro de ensayos es una relación de amor que tenemos desde el año 2015 en el Globo Arte y Cultura cuando empieza la idea de estos encuentros de la mujer en el teatro en este contexto latinoamericano ese sentir que tenemos desde el punto de vista de actrices directoras dramaturgas gestoras vestuaristas iluminadoras técnicos bueno hay una cantidad enorme de mujeres que estamos haciendo teatro que vivimos en el teatro y que somos en el teatro y que bueno la idea era precisamente unirnos y platicar acerca del teatro que eso fueron los primeros tres encuentros con invitados internacionales y estos siguientes tres encuentros es cuando se le dedica a estas mujeres maravillosas que han dejado una huella importantísima en la cultura mexicana si en las letras porque son escritoras pero vaya diplomáticas políticas y que tienen una postura precisamente ideológica muy fuerte y que en ocasiones o muchas veces se les vincula con su pareja sentimental también la esposa de como el caso de Elena Garo o hablar de la muerte de estas mismas escritoras si murió rodeada de gatos medio loca o si no vaya se quemó cuando fue a prender la lamparita y ahí quedó como prendida de las lámparas como dice la obra de Elena Guilchamps cuando nieta arriba es mercado bueno pues con un disparo al corazón en Notre Dame entonces como que la relación la relacionan a estas maravillosas escritoras de una manera en que dices bueno no es solo eso va más allá de eso y ese es el objetivo también del libro que sea un un escaparate de diferentes puntos de vista acerca de la obra de ellas si bien no están publicadas como tú bien dices son ensayos aquí tenemos 18 ensayos y un prólogo a cargo de la doctora Sara Cotterrera que nos habla acerca de la obra de estas maravillosas mujeres y también esto es muestra de que ellas van más allá de la muerte es decir siempre dicen es que otra vez Elena Agarro otra vez Rosario no, no es que sea otra vez simplemente es darle continuidad a lo que hicieron muchísimas generaciones no saben no conocen la obra de estas maravillosas mujeres y creo que es parte también de quienes estamos en la vida cultural la vida literaria la vida del teatro también es parte de nuestra responsabilidad dar a conocer o seguir permeando a estas nuevas generaciones de la obra que tenemos del corpus tan maravilloso que tenemos un texto que a mí me encanta que resume mucho lo que pueden encontrar en este libro es parte del prólogo que está a cargo de la doctora Sara Poterrera que dice encuentros libro de memorias las páginas del libro son telones que se abren y ofrecen la memoria teatral también de tres escritoras a la luz de quienes las leen las estudian las actúan y de una dirección que concebida ya la idea de esta antología de escritos se hace a un lado para escuchar intérpretes de tres magnas voces de la dramaturgia femenina mexicana Garro Castellanos Rivas Mercado el libro reúne sendos homenajes y al mismo tiempo es una casa teatral de tres cuartos espacio construido desde una concepción artística una memoria con una llave que sus lectores abrirán para ingresar a este teatro de tres puertas como comento esta es una antología en donde se reúnen voces de investigadoras gestoras culturales directoras de teatro dramaturgas que vaya parece una suerte del destino que los textos no se repiten cuando ellas participan y se les invita a participar en estos encuentros se les dice el tema y ellas generan la ponencia del ensayo y este duende que tenemos en el teatro es tan mágico que nunca se repiten los textos así podemos encontrar en la primera en la primera parte del encuentro dedicado Elena Garro el realismo mágico en la escena mexicana en el año 2018 textos maravillosos a cargo de Rita Castro Gamboa Virginia Carrillo Rodríguez Ana Marrufo Heredia Mabel Vázquez Suárez Verónica García Rodríguez en el 2019 se dedica a Rosario Castellanos el encuentro el título nuestro eterno femenino en la escena mexicana y tenemos textos a cargo de Katia Rejón de Cire Solís Marti Jiménez Estela Leñero y Georgina Rosado y terminamos en el encuentro 2020 en plena pandemia que todas nos unimos para darle continuidad a estos encuentros dedicarlo a Antonieta Rivas Mercado con textos a cargo de Cristina Vázquez Alexandra Torres Marcela Beltrán que es una especialista en el género epistolar Sara Brindis Andrea Fajardo y Lilian Hernández del colectivo Medeas de aquí de Mérida Mónica Montes Jiménez Marisol Ochoa Acuña y el único varón que está publicado en esta antología es el maestro Nelson Cepeda Borba y la razón es porque en ese año 2020 2021 estrena Antonieta o el suicidio es un monólogo que escribe él junto con Marisol y el maestro Salvador Lemis y bueno dan este contexto ¿no? de bueno ¿qué pasa con estas mujeres? ¿por qué no tener con quién hablar? esa tristeza eso que ya había hablado Crista y un poco Angélica este silencio este duelo esta violencia este suicidio entonces es el único varón que está publicado en esta antología y que termina precisamente con una carta a Antonieta definitivamente yo creo que esta antología es se hizo también con la idea de que sea distribuida que pueda llegar a muchas manos de muchas familias porque la brecha de las mujeres de ganar estos espacios y de seguir visibilizándonos tiene que venir desde el seno de la familia de lo que se lee desde lo que se platica y que conozcan que las mujeres tenemos estas aristas maravillosas en donde podemos participar desde la parte artística cultural hasta la parte política tener el Teatro Ulises gracias a Antonieta el Teatro Petul del que tanto hablaba la maestra Rosario Castellanos y Elena Garro que bueno un personaje que influyó en la vida cultural del país pues muchísimas gracias y pues sería todo de mi parte gracias Ana y si en efecto pues es de resaltar es de resaltar tu labor en torno al teatro la escena teatral en Mérida Yucatán desde hace tanto tiempo a través de este grupo de teatro que es El Globo y bueno es también de resaltar la reflexión de estos encuentros en torno a estas tres grandes figuras de mujeres mexicanas del siglo XX que nos han marcado y que nos siguen marcando y que hay que leer conocer y releer cada una de sus obras y me llama la atención también que por ejemplo Elena Garro pues se le conoce más obviamente como novelista con sus recuerdos del porvenir esa obra novela portentosísima sus cuentos como la semana de colores a mí personalmente me encanta El Zapaterito de Guanajuato ese cuento que me da una ternura impactante pero no tanto por sus obras de teatro que también las tiene y que hay que conocer y ojalá también sean montadas en escena en repetidas ocasiones igual con Rosario Castellanos que es más conocida por su poesía como novelista como ensayista diplomática por supuesto pero que también tiene estas obras de teatro como El Eterno Femenino que también vale mucho la pena visitar y revisitar y que nos da todavía mucho de qué hablar pues casi un siglo después digamos y bueno Antonieta Rivas Mercado por supuesto que como dices tú se habla mucho de esta pues muerte tan trágica tan dramática que tuvo que eligió tener pero bueno pues que es un gran personaje femenino como mecenas como escritora también como periodista que fue y pues todo una gran promotora de la cultura del México del siglo XX que aún pues tiene grandes influencias y bueno pues muchas gracias por presentar esta antología muy interesante para todos y pues muchas gracias Ana abrazos hasta hasta Mérida Yucatán y bueno pues ahora toca el turno a Mónica Maides que nos viene a presentar un libro de ensayo también acerca del feminicidio el ensayo se llama el concepto de feminicidio reconociendo las violencias que lo conforman y que yo diría que lo anteceden que anteceden a este a este hecho pues es como la expresión suprema del odio hacia las mujeres el quitarle la vida a una mujer por el hecho de ser mujer el feminicidio y bueno pues para ello entonces tenemos la presencia en la final de Mónica Maides ella es mexicana nació en 1984 es abogada feminista especializada en temas de feminicidio trata de personas y violencia de género es maestra en apreciación y creación literaria por la IEU el campus Puebla escritora de ensayo perdón contemporáneo enfocado en la prevención de la violencia de género constantemente actualiza sus conocimientos en violencia de género criminología feminicidio y filosofía ha publicado en el poemario colectivo trastornos textuales el libro de poesía de amores frustrados y otras fascinaciones y este ensayo el concepto de feminicidio reconociendo las violencias que lo conforman y imparte cursos y ponencias para prevenir la violencia de género ha participado en varias antologías de poesía en la editorial abigarrados sus ensayos y poemas han sido publicados en varias revistas digitales del país además de Colombia y República Dominicana es gestora cultural del colectivo de artistas y escritores Polisemia de la ciudad de Querétaro actualmente es parte del colegio de escritores de Latinoamérica y conduce la sección Luz Violeta del programa de radio Polisemia sin censura Mónica muchas gracias por estar en esta mesa y bueno pues te cedo la palabra para que nos platiques acerca de este libro que es un gran ensayo acerca del feminicidio Gracias Mara buenas tardes pues antes de comenzar yo quiero agradecer a todo el comité que ha organizado este evento muchas gracias a todas las mujeres tan talentosas que están detrás me siento muy honrada de poder compartir este espacio con mis colegas escritoras no tengo palabras para decir pero me encanta todo lo que han dicho obviamente las admiro por mujeres por ser mujeres y por sus obras pues bueno mi libro mi ensayo está enfocado a comprender la figura y el fenómeno del feminicidio de un tiempo para acá resulta como que es una figura de moda resulta o pareciera que es algo que se acaba de descubrir resulta que es algo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo el feminicidio y las violencias que nos aquejan no son algo nuevo es algo que apenas se está visibilizando y por esa razón se cree que es algo nuevo pero no es así ya tenemos muchas historias en donde mujeres han sido asesinadas por sus esposos entonces dentro de mi ensayo pues recorro los orígenes el contexto que hay alrededor del feminicidio iniciando por el contexto religioso social todas estas cosas que nos han afectado y que han manchado nuestra figura como mujeres por ejemplo la religión que en muchos aspectos nos ha hecho saber que somos menores o que somos sí que somos menos que el hombre y entonces ya con eso nos hace someternos al gobierno de un hombre de un pastor de un marido ya desde ahí surge toda esta sumisión que hemos tenido a lo largo de los años todavía todavía existen mujeres que están sometidas todavía hay mujeres que padecen bastante violencias en sus relaciones y es que hay que aclarar una cosa las violencias a veces no se reconocen pero no se reconocen porque nosotras como mujeres crecimos en un mundo patriarcal totalmente misógino que pensamos que era normal un acto que nosotras veíamos por ejemplo gritos o por ejemplo golpes a nuestra madre a nuestra abuela pensábamos que era algo normal pues sí así es siempre nunca nos detuvimos a pensar si realmente eso era bueno o era malo ahora con todos los cuestionamientos que tenemos ya sabemos que eso es violencia incluso ahora sabemos que los celos es una forma de violentarnos por eso es que mi propuesta en este ensayo es dejar de romantizar los celos la virginidad pensar que las mujeres solo nacemos para engendrar para casarnos hay que dejar de romantizar todas estas figuras para que las mujeres podamos ser libres el machismo refleja una deshumanización hacia nosotras porque no nos considera mujeres nos considera cosas primero nos cosifica sexualmente segundo nos hace creer que solamente estamos para darle hijos a nuestro esposo a nuestra pareja y nada más y además nuestro espacio es el espacio privado la casa porque el espacio público las empresas los negocios pues están destinados para los exitosos para los hombres y a nosotras nos corresponden otras tareas eso es lo que se ha venido manejando hasta ahora pero ya lo estamos rompiendo estamos tratando de romper con estos parámetros porque no es así habemos muchas mujeres exitosas en empresas habemos muchas mujeres exitosas que escribimos justamente como anteriormente comentaba mi compañera sobre Elena Garro yo conocí a Elena Garro como siendo la esposa de Octavio Paz ahora sé que fue una gran dramaturga novelista cuentista pero yo la conocí así y hay muchas personas que todavía se refieren a ella como la esposa de y esto también es parte de toda la violencia que nos ha quejado ¿no? ¿por qué? porque esto viene desde el derecho romano con el paterfamilis cuando éramos una cosa éramos un objeto del padre de familia entonces éramos de ese señor ¿no? nos casábamos y entonces el apellido cambiaba por el del varón porque ahora ya éramos del otro pero no éramos seres independientes siempre éramos de alguien de un hombre entonces ahora estamos tratando de eliminar estas figuras ¿no? y si en lugar de decir que eres la esposa de empiezas a decir que eres la artista que eres la doctora que eres no sé la escritora ¿no? y dejamos a un lado esta parte de sentirnos posesión este o poseídas perdón por los por los varones ¿no? entonces dentro de las violencias pues existen muchas y justo yo las yo las describo en este ensayo porque voy desde el amor romántico que es una violencia muy fuerte pasando por la violencia física sexual psicológica económica patrimonial este vaya todas estas violencias que incluso cuando vamos al ginecólogo también somos víctimas de violencia entonces imagínate ¿no? todas estas violencias que dan como resultado pueden dar o no como resultado un feminicidio no es requisito o hasta ahora hasta hoy se sabe que no es requisito haber pasado por todas las violencias para llegar a un feminicidio hay mujeres que desde que comenzaron su relación fueron celadas y de repente fueron asesinadas ¿no? quizá no pasaron por violencia física quizá no pasaron por violencia sexual pero de los celos saltó al feminicidio entonces no es un patrón no son pasos a seguir las violencias si van en aumento pero no no se van vayan no son pasos a seguir no es que primero me cele y después me pegue y después me viole no no son pasos a seguir es muy común que de los celos se brinque a un feminicidio o que de la violencia sexual se brinque a un feminicidio y entonces también tenemos un catálogo de feminicidios muy amplio ¿no? porque no solamente es el que nos mate también es quien nos mata y con base en ello se ha creado este catálogo el feminicidio íntimo que es el que más sobresale por ser aquel cometido por la pareja por la expareja por el marido ¿no? y entonces lamentablemente son los que más asesinan ¿no? esos hombres que un día juraron este protegernos y amar ¿no? están los feminicidios perdón los infantiles que también son son fuertes y que van en aumento y pues bueno que poseen toda la característica de un feminicidio ¿no? es decir la agresión la violencia el abuso sexual psicológico la exposición del cuerpo también tenemos el feminicidio no íntimo que es este que sucede cuando víctima y victimario no se conocen es decir tenemos un catálogo amplísimo de este delito porque imagínate ya no sabemos de quién cuidarnos ¿no? ya cualquiera se le hace muy fácil asesinar a una mujer en nuestro país está el asesinato por prostitución el asesinato que cometen a las mujeres que son explotadas sexualmente y que muy poco se sabe de ellos las mujeres que se suicidan a causa de la violencia que padecen también es un feminicidio es un feminicidio indirecto porque si bien no fueron asesinadas directamente por las manos del agresor pues su muerte se debe a las violencias que padecieron entonces es un feminicidio indirecto tenemos también el feminicidio por orientación sexual porque aquí en México no se tolera que una mujer no sea no sea femenina una mujer se ve un tanto masculina entonces es segregada discriminada es agredida y también hay mujeres que son asesinadas por esto imagínate cuando la parte sexual es algo de nuestros derechos es un derecho fundamental que tenemos todos todos tenemos derecho a la libre personalidad a desarrollar nuestra sexualidad como nosotros queramos pero aquí en México si tu sexualidad no corresponde a la heterosexual entonces lo más común es que sufras agresiones que te discriminen y ahora pues también que seas víctima de feminicidio entonces bueno estos son solo algunos de los feminicidios que existen pero en mi libro van a encontrar todos los tipos que hay y es muy interesante comprender que detrás de los feminicidios hay una cadena de violencias que en todos los casos hay señales para poder evitarla o para poder escapar de sus relaciones porque a veces el varón se muestra agresivo o se muestra violento desde las primeras citas o desde los primeros meses del noviazgo y creo que si lo identificamos podríamos detenerlo a tiempo y se podrían evitar muchos feminicidios entonces no sé cómo esté de tiempo nada más pues leo rapidísimo esto que dice el machismo refleja una deshumanización hacia nosotras entre más nos manifestamos en contra de esta violencia atroz más resultan las agresiones y esto es porque los hombres miran su masculinidad machista enterrada se sienten descubiertos y su manera de intentar callarnos es seguir ejerciendo violencia muchas gracias muchas gracias Mónica pues si así es en tu libro que es este enorme ensayo de 156 páginas pues tú das todo todo pues un muestario de de las violencias que que sufrimos las mujeres hasta llegar pues al feminicidio tú consultaste una serie de de fuentes está cimentado en una serie de fuentes fidedignas digamos este pues de autoridades en la materia todo esto pero también hablas y haces mucha referencia de casos de como ejemplos de las que tú has sido testigo seguramente aparte de tu vida cotidiana pues tu que hacer como como abogada entonces pues es un libro muy completo en ese sentido este este gran ensayo muchas gracias por ser parte de la FENALEM 2022 y bueno pues este se nos está acabando el tiempo hay muchos hay muchos comentarios hay muchas felicitaciones a ustedes como como escritoras de Anilu Zabal Alonso felicidades a Angélicas Santaolalla de este Monique Hernández Isabel Cardian Mónica María Lozano que nos saluda desde Uruapan Zona Rural Libre Ana María Castellanos Pati Bermúdez Berenice Campuzano pues hay muchas preguntas también en torno a a sus obras no sé si me vaya a dar tiempo de 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 hacerles estas preguntas yo les pediría realmente si pueden consultar los comentarios de de esta presentación de esta mesa para dar respuesta a a estas preguntas y a estas felicitaciones y comentarios sobre sus obras quiero pedirles como pues para terminar para cerrar la mesa de microficción y ensayo que nos digan por favor en dónde las podemos localizar cuáles son sus redes y en dónde podemos adquirir las obras de las que nos hablaron en esta mesa adelante nos vamos en el mismo orden en el que las presenté con Crista gracias bueno pues mis redes estoy en todas como Crista un me escuchas ah perdón sí pues gracias como Crista un en seguir en el catálogo de la FENALEM y en la librería de la señora Dallaway todas con acceso a envíos a toda la república y también si me contactan también yo podría hacerles llegar la obra muchas gracias gracias Crista Angélica Santaolaya ok este bueno pues yo estoy en Facebook principalmente como Angélica Santaolaya Alicia Alanesia que es mi alter ego y tengo un blog también que se llama así Alicia Alanesia también lo pueden buscar donde luego a veces subo textos el libro lo pueden adquirir con la plaquette perdón no es un libro la plaquette la pueden adquirir conmigo firmada yo se las envío vía correo y ustedes me transfieren por vía bancaria o depósito bancario y también con Noemil una García de Eterno Femenino Ediciones que pronto va a estar en la feria del libro del Zócalo y bueno un placer de verdad chicas haberlas escuchado esto ha sido un dulce literario maravilloso gracias a todas gracias Angélica Ana Vargas por favor bueno pues el libro lo pueden solicitar a las redes sociales del globo estamos en twitter instagram facebook como el globo articultura arroba el globo ac también el libro se puede conseguir en la galería rodolfo disner de chiapas que es la casa editorial y pues por mensaje directo inbox yo manejo esas redes así que con mucho gusto les podemos hacer llegar el libro y también pues un abrazo a las maravillosas maestras con las que compartí esta tarde me quedo muy muy llena de mucho cariño y pues ojalá algún día puedan visitar mi vida saludos claro que sí muchas gracias Ana por favor Mónica sí mis redes sociales en instagram estoy como arroba monica maides y en facebook como monica maides y mi libro lo encuentran en la librería utópicas y en la plataforma de escritoras mexicanas pues fue un honor haber estado moderando esta mesa de microficción y ensayo en la FENALEM 2022 que tiene como sede la ciudad de Acámbaro Guanajuato a nombre de la FENALEM doy las gracias a estas cuatro escritoras que participaron en esta mesa fue un honor para mí muchas gracias a las personas que siguieron esta mesa y bueno los invito a todos a continuar presenciando falta aún otra mesa que tiene como sede Acámbaro Guanajuato pero el día de mañana de pasado mañana va a seguir la FENALEM en las ciudades de Jerecuaro de San Miguel de Allende y la ciudad de Guanajuato pues muchas gracias yo soy Mara Salazar Sánchez fue un gusto estar aquí en la FENALEM 2022 hasta luego muchas gracias 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 Gracias.